Música Esta es como la tercera o cuarta vez que vengo a correr en la pista del Pionono en Sopó. Es un sitio espectacular, el trazado es muy complicado y vinimos para pasar bueno. Muy buena la pista, técnica, rápida, con muchas cosas, una de las mejores de Colombia diría yo. Tuve el primer lugar en la categoría Junior y ya muchas gracias. La tercera válida de la Copa Nacional de Ciclomontañismo que se desarrolló en nuestro municipio con un gran balance, 120 deportistas en las nueve categorías a las que se convoca el Downhill a nivel nacional. El día de hoy estuvimos en Sopó, una pista bastante buena, exigente, larga, más técnica que cualquier otra cosa. La bajada me salió bien, me dio para un primer puesto en élite y un mejor tiempo de pista. Y bueno, les cuento que mi próxima carrera es la tercera válida de la Copa del Mundo en Escocia. Vengo a representar a mi ciudad, quedé campeona y me siento muy feliz de haber ganado aquí otra vez, quedé doblemente campeona. Y invito a todas las niñas a que hagan parte de este deporte, es riesgosa, pero al igual es muy bonito. La pista estaba muy dura, muy técnica, de las más largas y más duras que me ha tocado en lo que llevo de mi carrera deportiva. Una pista demasiado buena, exigente, pues un error y gracias a Dios logramos el primer puesto. Muchas gracias a todos nuestros sponsors que somos un equipo y hasta el momento hemos dado buenos resultados. La gente del municipio disfrutó de un gran evento, como ya la Administración Municipal Seguridad y Prosperidad y Sopo Más Deporte viene posicionando los diferentes eventos en las diferentes disciplinas deportivas. Para los jóvenes les recomiendo que lo practiquen, es un deporte muy sano, muy bueno, se necesita mucho físico y los invito a que practiquen el downhill. ¡Gracias!